Yo soy Fernando Montoya Valdés, coordinador estatal de la Corriente Democracia 2000 a nivel nacional, estamos trabajando unidos todos para el proyecto de Enrique Peña Nieto, para senador, nuestro candidato Arón Irizar y nuestro candidato al Senado, Daniel Amador. Al 100% para sacar el proyecto en el territorio que nos compete a Torita, que nos corresponde como acción política, es llevar a los candidatos al 100% aquí donde estamos trabajando. El objetivo principal hoy en día se ve que hay mucha algarabía, simpatía por los candidatos licenciado. El objetivo es decirle al pueblo que la mejor opción en estas elecciones que tenemos hoy para el 1 de julio son los candidatos.